Hola, buenos días. Vamos a resolver estos ejercicios de una manera medianamente sistemática para analizar sistemas de ecuaciones con parámetros. Lo vamos a hacer triangular. Yo puedo mirar de antemano y ver si hay algunos valores particulares de A y B que hagan que esto sea un sistema compatible, incompatible y alguna otra variante. Pero lo mejor casi casi es triangular. Porque un análisis previo puede llevarme a conclusiones un poco superficiales. El sistema que representa esta matriz es 1X menos 3Y igual a 1 2X más A por Y igual a B y si yo me imagino que a esta ecuación la multiplico por 2 diría que si A vale menos 6 y B vale 2 esta ecuación y esta es la misma. Eso va a surgir ahora. ¿Sí? Así que vamos a triangularlo con paciencia. 1, menos 3, 1 2A y B y digo fila 2, menos 2, fila 1 1, menos 3, 1 0 este menos el doble de menos 3 es A más 6 y esto menos el doble de 1 es B menos 2 y ahora sí ahora tengo un sistema equivalente a aquel y voy a preguntarme ¿qué pasaría si esto es 0, si esto es 0, etcétera? Vamos a empezar por esa. A ver, si A más 6 es igual a 0 y B menos 2 es igual a 0 yo tendría que esta ecuación desaparece y me queda rango de A igual al rango de la matriz ampliada igual a 1 y menor que el número de incógnitas que es 2 sistema compatible indeterminado ¿Sí? Entonces ¿es sistema compatible indeterminado? Sí A es igual a menos 6 y B es igual a 2 que es un poco lo que yo había empezado a mencionar acá imagínense que acá pongo menos 6 y acá pongo 2 veo que esta ecuación es la primera multiplicada por 2 entonces más que un sistema de ecuaciones es una ecuación y una ecuación equivalente multiplicada por 2 o ficticia así que tengo una sola ecuación tengo infinitas soluciones para esto Bueno sigamos ahora con las otras posibilidades ¿Qué pasa si a más 6 es distinto de 0 y b menos 2 es igual a 0 o simplemente si a más 6 es distinto de 0 con eso es suficiente no hace falta esto si esto es distinto de 0 tengo que el rango de A es igual a 2 y es igual al rango de la matriz ampliada y es igual al número de incógnitas que es 2 así que es un sistema compatible determinado ¿Sí? o sea que o sea que si a es distinto de menos 6 tengo un sistema compatible determinado voy a voy a hacer un paso más acá me piden simplemente los valores de A y B para que sea sistema compatible si A es distinto de 6 para todo B no me importa el valor de B es sistema compatible determinado porque se cumple esto ahora si A es igual a menos 6 B va a tener que ser igual a 2 para que sea compatible pero indeterminado ¿Qué pasaría si A más 6 es igual a 0 y B menos 2 es distinto de 0 me quedaría lo siguiente rango de la matriz A tendría 0 acá y 0 perdón 0 y 0 una fila sola una fila no nula una única fila no nula esto sería 1 y menor menor que el rango de la matriz ampliada porque este es distinto de 0 entonces me queda 0, 0 y algo distinto de 0 o sea que este rango es 2 esto es sistema incompatible no es lo que me pregunta pero lo agregamos ¿si? ¿Cómo lo vería acá? bueno si A vale si A más 6 es igual a 0 quiere decir que A vale menos 6 y si B menos 2 es distinto de 0 quiere decir que B es distinto de 2 o sea si acá pongo un valor en B supóngase 5 y en A pongo menos 6 no hay forma de encontrar valores de X y D que cumplan con esta ecuación y con esta al mismo tiempo sería un sistema incompatible y hago todo razonando sobre un sistema equivalente que está triangulado vamos ahora con el otro con el B este ya está triangulado o sea que no tengo que hacer ninguna operación entre filas vamos a analizar entonces que pasa a ver podría ser que esto sea 0 0 y esto también si vamos a plantear A más 1 igual a 0 A cuadrado menos 1 igual a 0 y B más 2 igual a 0 está bien si A vale menos 1 se cumple esto y si B es igual a menos 2 se cumple ¿si? o sea que si A es igual a menos 1 y B es igual a menos 2 el rango de la matriz A es igual al rango de la matriz ampliada y menor o igual al número de incógnitas que es 3 ¿por qué 3? porque tengo tres columnas acá ¿cómo sería el sistema correspondiente a esto? podría haber empezado por ahí esto sería 1X menos 3Y más 3Z igual a B 0X más A más 1 por Y más A cuadrado menos 1 por Z igual a B más 2 tengo 3 incógnitas X y Z bueno si se da esto el sistema es compatible indeterminado sistema compatible indeterminado pero compatible otra forma de que esto sea compatible es que A más 1 sea distinto de 0 pero que A cuadrado menos 1 sea igual a 0 por ejemplo si A vale más 1 1 cuadrado menos 1 es 0 y esto no es 0 muy bien si esto es 0 y esto no es 0 perdón si esto es 0 y esto no es 0 no me importa qué valor tome acá voy a tener que el rango de A va a ser igual al rango de A ampliada de la matriz ampliada igual a 2 y es menor 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 que el número de incógnitas 3 siguen siendo 3 incógnitas sistema compatible indeterminado o sea que si A es distinto de menos 1 o sea si A es 1 tengo que sistema compatible indeterminado ahora si A es distinto de menos 1 y A es distinto de 1 no me importa el valor de B voy a tener nuevamente sistema compatible indeterminado creo que no estoy repitiendo nada estoy analizando puntualmente caso por caso habría una posibilidad de que esto fuese 0 0 y esto distinto de 0 si ahí tendríamos un sistema incompatible vamos a ver para que esto y esto sea 0 tiene que ser A igual a menos 1 con A igual a menos 1 tengo 0 acá 0 acá y B distinto de menos 2 ahí estoy en problema el rango de A es menor que el rango de la matriz ampliada sistema incompatible lo que no hay es posibilidad de que esto sea un sistema compatible determinado ¿por qué? porque nunca voy a tener rango 3 o sea rango igual a la cantidad de incógnitas porque tengo solamente dos ecuaciones así que no hay mucho para decir además de esto lo que a mí me preguntaban era para qué valores de A era un sistema compatible y acá los tengo si A es igual a menos 1 y B es igual a menos 2 sistema compatible si A distinto de menos 1 y A distinto y A igual a 1 también ¿si? o sea que tengo todas estas combinaciones ¿si? Gracias por ver el video.